Saludos a todos detrás de la cámara. Hoy vamos a olvidarnos por un momento de la pandemia y hablemos de qué cambios se han reportado recientemente en nuestro planeta Tierra. Apenas hace pocas semanas atrás nos informaron sobre el enorme témpano de hielo que se desprendió en el continente de Antártica. También nos informaron sobre el hoyo de ozono que se formó sobre Europa y ahora hace un par de días atrás sale información a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que se está derritiendo el glaciar Delman y que ha retrocedido 3 millas en los pasados 22 años y eso es equivalente a como 8 pies por mes. Eso tal vez no suene suficientemente dramático y tal vez hasta usted piense y que so what. Pero la importancia de este glacial en particular es que contiene la mayor cantidad de hielo sobre el lecho de roca firme del continente de Antártica o dicho de otra manera es donde el espesor del hielo es mayor y estamos hablando que en algunos lugares tiene en exceso de 3 mil 500 metros o 10 mil 500 pies de espesor. Este glaciar ya ha perdido 268 billones de toneladas de hielo y si se derrite el nivel del mar va a subir 1.5 metros o 5 pies. Esos 5 pies van a poner muchas zonas de la florida bajo el agua y la mayoría de las islas de las bahamas van a desaparecer las costas van a cambiar drásticamente en este siglo si en este siglo si no frenamos el cambio climático y como decimos en mi país en guerra avisada no muere gente. Ya llegamos al final de otra corta charla los invito a que se suscriban a este canal y que recomienden este canal su recomendación es lo único lo único que nos hace crecer me dan un like y nos vemos muy pronto para hablar de todo un poco y de cualquier cosa que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!